Y el Partido Libera y Movimiento Centro Democrático se quedaron con las dos cúmules a la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca. Los grandes perdedores de estas elecciones son Papundo Castillo, Hernando Pozo y Arbeiro Banegas. En la contienda electoral del 11 de marzo al Congreso de la República, los grandes ganadores fueron el Partido Liberal Colombiano con Aneiro Rincón y el Partido Centro Democrático con Luis Emilio Tobar Bello. El Partido Liberal obtuvo 23.869 votos, Aneiro Rincón con 10.411 votos, Joaquín Marchena con 5.600 votos y Etelibar Torres con 2.944 votos. El Centro Democrático obtuvo 22.691 votos, Luis Emilio Tobar Bello con 9.752 votos, José Vicente Carreño con 5.411 votos y Daniel Linares con 3.580 votos. Y el Partido Cambio Radical con 20.772 votos que iba con lista cerrada. Los grandes ganadores es el exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, el excandidato a la alcaldía de Tame, Manuel Pérez y el exalcalde de Tame, Alfredo Guzmán, que ganaron con el Partido Centro Democrático. Los diputados de Arauca, Nacer Cruz Matus, José Trinidad Sierra Sierra del Partido de la U, Hernando Henao, Carlos Hernández y Miguel Parra del Partido Liberal Colombiano y el exdiputado Pablo Eduardo Caro, quien ganaron con el Partido Liberal con Eneiro Rincón. Otro de los grandes ganadores fue el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, con Eneiro Rincón del Partido Liberal y su sobrino Miguel Matus, que aspiraba al Senado de la República por el Partido Centro Democrático y que obtuvo aproximadamente unos 20.000 votos en el departamento de Arauca. Los grandes perdedores fueron los siguientes, el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, quien estaba acompañado del Tameño Carlos Octavio Sarmiento y Wilfredo Gómez de Saravena, pero quienes iban por el Partido Cambio Radical en lista cerrada. Para algunos expertos en la política dicen que la lista cerrada es de arma de doble filo. Otro de los grandes perdedores fue el exalcalde de Arauca y excandidato a la gobernación de Arauca, Hernando Pozo Parales, que con su candidato por el Partido Liberal Colombiano, Joaquín Marchena, solo alcanzó a llegar a 5.600 votos en el departamento de Arauca. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüi, también perdió con la lista de Cambio Radical, el cual es su partido político, y el senador Bernabé Celis, que esta vez no le alcanzó la gasolina para repetir nuevamente al Senado de la República. El representante a la Cámara y candidato al Senado, Albeiro Banegas Osorio, también se encuentra en el pabellón de los quemados porque la votación no le alcanzó para llegar al Senado de la República. Los jóvenes ganadores en la política esta vez fueron Miguel Matus Alvarado, del Centro Democrático, que obtuvo una buena votación al Senado de la República, y los dos candidatos a la Cámara de Representantes por esta colectividad, José Vicente Carreño y Daniel Linares.